Haka, ¿qué piensas de un cover con Mori que el IOP? Me encantaría, me encantaría hacer un cover con Mori. De verdad que algún día de estos tiene que salir algo. Claro que sí. Hola Haka, felicidades por la monetización. Es genial ver representantes latinos tanto en Holo como en Yisangi. Sería genial una collab con Rimo. Sí, yo estaría muy feliz de hacerlo. Solo es de que, pues, pase, ¿no? ¡No! Me está tardando mucho en leer los superchats. Se sigue mandando. Hola Haka, ¿tienes planes para hacer collabs con las muchachas? Si ellas quieren, sí. De verdad que sería muy bonito. Yo muy feliz. Yo muy, muy alegre. Collab con Kobo, sí. Kobo es re linda. Chau. Chau. ¡Suscríbete!